La gran poeta uruguaya Ida Vitale es la quinta mujer en ser galardonada con el premio Príncipe Cervantes. Consideraba el premio Nobel de la literatura en español después de la filósofa y escritora María Zambrano en 1988, la poeta Dulce María Loinás en 1992 y las escritoras Ana María Matute en el 2010 y Elena Poniatowska en el año 2013. Según el jurado, la obra de la escritora nacida en Montevideo es una de las destacadas por lenguaje en español el que consideran moderno y actual, mismo que es intelectual, popular y universal. Con este fallo se rompe por sexta vez también la tradición de alternar la entrega de este galardón a un lado y otro del continente, pues el año pasado el Cervantes recayó en el nicaragüense Sergio Ramírez, la periodista traductora, crítica, literaria, también integrante de la llamada generación del 45, vivió exiliada en México durante 10 años y será el próximo 23 de abril del año 2019 en que se conmemora la muerte de Cervantes que Vitale recibirá el premio en una ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.